Oye, estos look y vlog no son amarillos, eh Estos look y vlog no son amarillos Welcome, señor Conter ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Espera, ¿ya iniciaste? WTF ¡Ya inicio, ya inicio! ¡Ya estamos iniciando! ¡A WTF! ¡Y el saludo youtuber! ¿El saludo youtuber? Tío, vale, lo digo ¡Ey! ¡Hola, peña! ¿Qué tal estáis? Julián, hace tiempo que no se lo va así, eh ¿WTF? ¿Así saludabas? Yo ya lo saludo. ¡Hola! Es lo mejor. ¡Hola! Bueno, pues, Conter Y gracias por la invitación Por aceptar la invitación Gracias por la invitación Bienvenidos a Lucky Vlogs Eres el tercer invitado a la serie Lucky Vlogs Duros entre amigos, y aquí apareces Y no solamente aquí, sino también te apareces Eh... allí Aquí no se ve muy bien, hay que ver, no se ve Pero ahí está el mapa inicial Hoy extrañamos un nuevo mapa, Conter Hoy extrañas tú muchas cosas Y me hacen mucha... O sea, yo me dijeron que Que viera el último video de Farfa O sea, donde estabas con Farfa, lo vi Y era como un camino derecho nada más Con Lucky Vlogs amarillo Si no me equivoco No, pero ahora se nota, eh Se nota que me das unas comisiones por ahí Unas comisiones, sí Mi querido Builder Napo, muchas gracias Oye, y no has querido como cambiar En todos El mapa O ya es mucho En todos no... O sea, no me refiero a A las cosas del cielo Sino a los caminos Tipo, a mí me gusta mucho que el camino sea diferente Sí, 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 lo sé Lo sé, lo sé Y tanto tú como mucha gente Es cierto de que se van a ir viendo cosas Y en esta ocasión, en este enfrentamiento Ya no eres el conejillo de indias Eres el primero en hacer una cosa Que nunca en la vida jamás He hecho en Minecraft y en Lucky Vlogs Nunca Y me hace mucha ilusión que lo probemos Esto es algo nuevo ¿Quieres mantener tu inventario, sí o no? Nah, 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 nah Pues ya está Así que ya está, listo No, si nos caemos, ya está Entonces, aquí hay tres Tres nuevos tipos de bloque No solamente está el clásico Si tenemos un bloque que es Lo vamos a ir viendo Que al principio es bloque Como de infierno, ¿no? Bloque como de infierno Un bloque ¿Uno negro? Uno negro que es No, es que no sé nada Hunter No sé nada Yo prefiero el negro Así que supongo que Cada vez que cambia Diferente loot por dentro Entonces cuando esté negro Lo pico Efectivamente That's the way Puede ser Puede ser que la cosa cambie Por eso, sí, sí Y otro que lo vamos a descubrir Al final Así que ¿Te puedes ir a la derecha, por favor? Yo soy de izquierda siempre Vale, vale, vale Pues ya está, vale Mi problema es que voy a ir a la derecha, ¿eh? Así que nada Adelante Ok, como digas Bueno, no, no, tú Los invitas primero Venga, vale Ok Ok Ok, una armadurita Ok, un bloque de hierro Que lo voy a dejar ahí Porque no ¿Qué? No, 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 no Hasta que lo pides con la mano Hasta que lo pides con la mano No puede ser ¿En serio? Pero si no me voy a poder No me voy a poder Sí, sí, sí No, tío Ahí va, ahí va Ah, por cierto Aquí hay más bloques, ¿eh? Que la gente me estuvo pidiendo Más lucky blocks Que eran 10 Es que, claro Rich Y el amigo de Shish Farfa ¿El Shish? ¿Eh? ¿Cómo se llama Fafa? ¿El Shish? ¿Qué es Fafa? Pues, eh Era amigo de Fafa Pues, nada 10 10 bloques Aquí van a ser 15 Ok, ok Entonces, si quieres vamos más rápido, ¿eh? Para que no dure una hora Ya he roto el bloque de hierro Ok, ok Cuando esté negro lo pico, ¿eh? O sea, blanco Negro Ok, unas botas Blanco, negro ¡Uh! Cohetes ¡Ojo! Last drop ¿Esto qué es? Es Es una espada con ¿Con qué narices? Con notback 50, ¿no? Daño de ataque más 25 Daño de ataque menos 1 Ok, por favor Ay, no Ok Yo todo lo que conseguí No, espera Creo que puedo salir de aquí Puedes salir de ahí, ¿eh? Puedes salir de ahí, tío Sí, sí, sí Gracias 1.18 Sí, sí, sí Puedes salir de ahí Puedes salir de ahí Vale Bueno, bueno Temos aquí un aldeano Un aldeano con cerdos Esa es la típica Es la típica de Lucky Block Con este negro Ok, una poción ¿Una poción? Una poción Para ponerte un poco mareado Vamos a decir Bueno, te has puesto Para cuando quieras, ¿eh? Es como una michelada ¿Puede ser? ¡Hola! Sí, sí, sí ¿Obsword? No me lo puedo creer ¿Pero por qué te has tocado Puras cosas para pegar? ¿Qué pasa? Te lo juro que Esto es la primera vez Que lo he visto en mi vida Voy a soltar aquí todo Pero Me voy a quedar Con una Con una Una espada Sí, he puesto H-point también Es que este mapa Es mágico Es que la gente Está grandecito, ¿eh? Si me moría en el final Igual ni nos regresaba Ah, después nos cruzamos Y todo Vale, tengo una espada Que es increíble Creo yo Ay, voy a coger la de manera Ay, Dios mío No sé qué es esto Pero es como Como ¿El qué? Ah, el spawner de Blaze ¿El spawner de Blaze? Sí, sí, sí Se generó el spawner de Blaze De la Nerfor Aunque no puedo hacer nada Es que estos bloques Son como muy netherianos, ¿no? Estos de fuego O sea, es obvio Que te van a tocar Usar el nether A ver Un lucky block gigante Let's go Cosa buena, cosa mala No, me he quedado ¿Qué va a pasar aquí? Ok, ok, ok ¿Y si no me queda camino? ¿Qué hago? A ver, como tú te haces yo ¿No puedes saltar? Espera, tengo bloques Tengo bloques Ah, espera Ahí Ok, ok No es vacío lo que está abajo No, no, no Está todo pensado, Conte Está todo pensado Ok, ok Muy bien O sea, si hago un 360 aquí No pasa nada Mira, esto va a ser bueno para mí Una pala Una pala Ya gané Ya ganaste A ver, si nos tiramos al vacío Está claro que pierden las cosas Es verdad que Debajo de esos pasillos Hay seguridad Sí, sí, sí Lo de la pada Bueno, no sé Es que yo prefiero no ver No ver cosas Pues he visto Un arco Algo me dice que ya Que me van a aniquilar un poquito La equivoc Te juro que están todos bloques Son ojos Ojos ¿Qué hago con los ojos? ¿Ojos de qué? Ender I want to be Very strange helmet Ok Pero bueno ¿Esto qué es? ¡Protección 10! No puede ser ¿Qué está pasando? No sé ¿Qué me está pasando hoy? Ok Me tocó estofado de conejo Perfecto 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 Canibalismo Así me gusta Sí, sí, sí A ver ¿Cómo te mueres? Bueno, pues tenemos aquí dos cofres de Ender Mira, negro Vale ¿Una rana? ¡Una rana! ¡Una rana, tío! Oye, me pongo feliz Solo por el hecho de ver Esto que es nuevo De la 1.19 ¿Cómo es posible que salga así flotando? Es media puerta esto Ah, by the way Aquí hay algo nuevo Aquí tenemos un parkour Claro, pero para hacer este parkour Está complicado ¿Sabes por qué? Porque tienes que saltar justamente En la esquinita ¿Quieres que lo haga? Como tú quieras ¿Lo hago yo? Es que tú también Bueno ¿Esto es? Strange ¿Una qué? Puras cosas raras Solo voy a decir eso ¿Hay algo allá arriba? Había, pero ya no ¿Qué dices? A ver, a ver Te juro que no quería ver nada ¡Oh! ¡Oye! ¡Conejos! Parece que me están como Haciendo el guiño, eh Sí, sí Ahora una cosa Una cosa Aquí esto se cruza Pero si quieres yo abro este Y nos cruzamos Como tú veas, eh Esto como hace una pirana No, yo quiero seguir por la izquierda Vale, dale Aquí tengo un ¿Esto qué es? Un lucky club Un trébol Te vas a morir Aspecto indio Con suerte, mil Daño de ataque 20% Se te metes que atacar con esto Con un trébol Estoy muertísimo, eh No, no, no Escúchame No es la leche, eh Tampoco Te lo digo en serio No es la leche Te acaba de tocar full set De herramientas Sí, tío Me lo voy a tirar Fuera Ok, ok Arco y flecha Está bien Arco y flecha Nice Bueno, a ver También quería tomar esto Pero bueno No va a ser un rollo podcast Pero todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no, Conter? Sí, sí Todo perfecto Todo perfecto Todo guay Un asada de enera ¿Y cómo puedo estar mal? Hombre, con el asada de enera Faltan dos lucky blocks Faltan dos lucky blocks Y... Ok, voy yo, voy yo Eh... Dios mío Esto es flipante No lo he visto en mi vida Ok, ¿tengo que tirar algo aquí adentro? Ajá ¿Qué vas a tirar? No sé Me dijo tirar algo Voy a tirar algo A ver Voy a acercarme ahí ¿Pero por qué? Pero no se cae A mí me quedan dos lucky blocks Un abrazo Pero quédate ahí Espera, ¿me tengo que quedar? Quédate ahí No, hombre, no Lo que quieras No te tienes que hacer nada Oye, no sé A la mierda ¿Qué pasa? Tú decides No, no, no Hay que cuidarse de la vida Haces bien, hace bien Haces bien Bueno, a ver Conter Antes de romper este bloque Eres el primero En toda la historia De lucky blocks De mi canal Incluidos aquellos antiguos Que este bloque Es exclusivo Te presento Oh, es verde Te presento El counter lucky block Ok, ok Con tus colores Bueno, con tus colores Lo he intentado, eh Mira, tengo tanta confianza Que lo voy a abrir pegado Vale Oh, ok Me dieron una espada Espada furro Bueno, pues yo Ahí me ha salido Casualmente El arco furro Esto es random, eh Esto no es No pasa nada Hay drops, eh Hay arco furro O sea, ojo Tengo esperanzas No lo sé No estoy equipado Estoy en bolas Y tengo el arco furro Conter Es que, es que Claro, el arco furro Tendrá power 5 El arco furro Tiene Suerte 0 Enembridad 1 Infinidad Receso 2 Poder 2 Y fuego Solo que es furro Que no es Y cuando yo lance Flechas Verás que es un poco furro La verdad Ah, mira Y luego aquí pusieron Cosas también Oye, está Está un poco pelo Que ponen, eh Pero bueno Esto es cosa de Rich Y de Farsa Al igual que las construcciones Ah, re un hacha Vale Puedes elegir lo que tú quieras Son para los invitados Yo No es que me No es que me guste perder Es que Lo han decidido así ¿Sabes? Las reglas son De que aquí se dejan Las cosas para El siguiente invitado O los siguientes invitados Bueno, voy a ser Muy egoísta Y voy a tomarme esto Y entonces Tenemos que pelear ahora, ¿no? No sé por qué me estaba oliendo Sí No sé por qué me estaba oliendo Que ibas a hacer algo así A ver, obvio, obvio Aquí vamos Eh, hay que darlo todo No importa No importa al rival Como dicen El agua de chocolate Aquí de hecho Chocolate Hola, que guay La espada, eh Me da una espada Espada furril ahí Sí, sí, sí Es verdecita Está bonita Verdecita, bonita Yo me alegro mucho Bueno, es un bloque exclusivo Eh, estos son construcciones De Rich Y de Farfa Y es pues para ¿Cuál? ¿Qué construyó Farfa? Eh, Farfa construyó esto Y Rich Espera, ¿tú crees que yo voy a construir algo Que sea bonito en este mapa? Tú puedes hacer lo que tú quieras Piensa una cosa Estas construcciones Están también allí Si te sumas allá al fondo Allí también están O sea que todo Se va moviendo En futuras En futuros mapas Y futuras construcciones No significa que cada mapa Cada vídeo Sea un mapa diferente Pero Siempre hay sorpresas Y como aquí Este 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 Tú como invitado Es Es lo más completo A ver Va a ser un combate ahora ¿No? Se supone Si quieres Sí Tú decides ¿Quieres combate? ¿Quieres construir? ¿Quieres...? No, no Yo quiero combate Vale Por un poco de distancia Que estoy en pelota Por favor Pero mira Tú me vas a matar De dos golpes seguramente Te juro que no No tengo nada Te juro Tengo una Tengo un arco El arco Pues Te digo que es un arco Que no Pon arco furro Hay que probar Ok Entonces tú como quieras Le damos Vale Y quiero probar cosas Contra ti Va Venga Perfecto Así que Pero no No hay Voy a hacer el spawn aquí ¿Vale? Voy a hacer el spawn point Venga, dale, dale Vale, pues venga Ok ¿Quieres que la diga? Pon arco furro yo, tío Vale No, tío Tío Vale Tres Dos Uno Uno Go Vamos Que tiras Estás tirando algo raro, eh What the fuck ¿Por qué tiras? ¿Por qué tiras cubo de agua? ¿Por qué salgo furro? ¿No te hago vida? ¿No te hago daño? ¿No te hago daño? ¿Qué? No, no tengo A ver No, me has tirado Y Ahora sí No ¿Qué has tenido? ¿Qué tenías? Un palo ¿Un palo? ¿Cuándo te has soñado el palo? ¿Pero hacerme el TP? Mira, este arco está buenísimo Te lanza cubos de agua ¿Sí? ¿Es el arco furro? Pero claro Que fuera furro ¿Qué tiene que ver con el agua? Nada Pues ya lo sé Quería un poco inventarme Los artículos de algo furro De 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 Conter Mira, yo tenía La espada Pero quería probar este Este palo Porque no dice ni siquiera El nombre que tiene Es Te mandará a Mordor Y entonces yo te pegué ¿Te mandará a Mordor? ¿Ese palo es del Laki o es del mapa? No, creo que tú lo hiciste O sea, lo hicieron No, te juro que no ¡Alitroque! ¡Te mandará a Mordor! A ver, fígame saltando A ver, voy Ok, un poco sí, eh Un poco Un poquito a Mordor Y te manda, eh Qué guapo, tío Oye, qué guay Oye, pues esto es un Esto no sé Si estaba en un Laki o no, eh Eso sí que te digo A lo mejor es de ¿Esto lo conseguiste En lo del barril ese? Eh, sí No me haces daño Ah, eso es lo que va a caer Ah, es que esto Esto te da weakness O sea, la espada OP Es una Espada no OP Te la mata que no te veo La Concha de la Te voy a hacer TP No, pero tú No tienes que dejar algo Para el siguiente ¡Ah! Pues mira Le dejo el palo Le dejo el palo ¡Ostras! Vale, vale, vale Venga, buena, buena Venga, vale Te lo doy a ti Para que tú haces los honores El palitroque Oye, el palitroque tiene Tiene lore, eh En la historia de los Laki Vlogs En el canal Oye Sí Una pregunta ¿Puedo saber quién es el siguiente? De hecho Aquí tienes Libertad por ser invitado Ahí tú ves esas cruces Sí Eh, tú decides Y romperlas Ok Yo Una, ¿no? Sí Te doy libertad Ok, pues mira Voy a romper una Y dependiendo quién sea Si me cae mal o bien Le voy a dejar el palito o no Dale ¿Te parece? Dale Hay opción Tú dices Una o los dos Eh Bueno, los dos serán más complicados Para mí Coincidir con ellos Pero no lo sé No, uno Es que para que tenga más episodios Mira, Shadowne Shadowne me cae mal Así que Lu Ahí va el palito Bueno, Shadowne Como vas a ganar Porque, bueno Tampoco quiero decir nada Porque eres Strayhard ¿Quién sabe? Así Bueno Eh Es que iba a ser demasiado fácil para él Con un palito Con un back 50 ¿Sabes? A la otra persona Se la dejamos en stand-by Pero te digo una cosa Te iba a dejar Libertad que rompieses Y si rompías los dos Iba a ser Bueno Ok, ok Mira Como tiré el palito Y Shadowne Tampoco me cae tan mal Que tenga ayuda ¿Te parece? De acuerdo Ok Mira Siento que va a ser Rubik No sé por qué ¿Tú crees? No sé Es que como son juntos Ah, es Chris Ok Ok Mierda Lo siento Chris Lo siento Chris Bienvenido Y Shadowne también Oye ¿Quieres construir algo? Ok Mira Como yo no soy muy bueno Construyendo Voy a hacer lo típico Que hace un niño En la escuela Te juro que me imaginaba Algo así Te lo juro Te juro que no está Claro Porque No sé construir Entonces Cuando tú le dices Dibujar a un niño Te hace un dibujo De palito ¿Sabes? Aunque Podría ser Lo más cabezón Y hacer Los ojos como son Tipo Son tres negros Y bueno Ya Mira Esto es la capucha Lo voy a dibujar así Un poquito A ver Te quedaste con la skin De la capucha Y demás Está bien A ver Es que es una skin Muy llamativa El verde este Te quema los ojos Me hace ilusión De que cada uno Tengáis algo exclusivo Y Y has tenido Un bloco exclusivo Si que no han tenido Rich ni Farfa Pero bueno Tú has sido primero Me hace ilusión Que seas primero también Eso Muchas gracias Oye Esto está muy bueno O sea Para video está buenísimo Para stream Estaría también bueno Si tipo apuestas O sea Apuestas de Buena esa Buena esa Puede que no Apuestas Apuestas Lo tengo en cuenta Tengo en cuenta Pues nada Aquí dejamos esto Muchas gracias Encontré para aceptar la invitación No gracias a ti por invitarme Y nos vemos en el próximo video señores Ah Varias cositas Like Importante Si queréis Mucho más Lucky Vlogs Es que de verdad Que estoy muy contento Con este proyecto Recordaros de que tengo Nuevo canal Todo aquello que no sea de Minecraft Estará en Luplus Nuevo canal Lo tenéis en la descripción Y una cosa súper nueva De mis sponsors De Corsair el Gato Porque han estrenado Nueva página web Donde hay ofertas Cada semana Para todo el mundo Así que lo tenéis También en la descripción Un abracito muy fuerte Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!